Bernard Howard digo en una ocasión, no puedes escapar de una prisión si no sabes que estás en ella, pues el estado de conformidad es la peor de las prisiones, por tanto, un sitio muy peligroso. Es tu peor enemigo para progresar y te sientes tan tranquilo allí que ni siquiera piensas en salir. El simple hecho de intentar algo nuevo te aterra, te da miedo la incomodidad que podría presentarse de camino a la manifestación de tus sueños, porque de algo puedes estar bien seguro, la vida te va a dar bien duro y te va a tirar al piso en varias ocasiones cuando emprendes el camino al éxito, cuando te rehúses a la mediocridad. Mira, un boxeador puede tener la mejor técnica y la mejor condición física, pero si al sentir un golpe fuerte se acobarda, nunca será un campeón mundial. La vida es igualita, no sabrás de qué estás hecho hasta que no recibes un gran golpe. Un ganador recibe un golpe y sigue parante, recibe un segundo y se hace más fuerte. Y si a pesar de los golpes que reciben el cuadrilátero de la vida, a pesar de las críticas, el cansancio y las voces del exterior que le dicen que se rinda, sigue de pie y luchando, el mundo estará presenciando a un campeón mundial. Cuando la vida te golpee, caigas al suelo y todo parezca en tu contra, ¿cómo vas a responder? Filosofía para el viaje.